El despacho de Justo Quintero, dígame. Jaime, dime. Sí, tengo preparada ya la carpeta con todo lo que piden para los créditos a la exportación. Genial, te veo allí. Uy, qué susto, no te he escuchado entrar. ¿De qué créditos hablabas? Que te lo cuente mañana tu hermano en el despacho. No serás a locura de mandar electrodomésticos a Iberoamérica, ¿no? Pues a mí me parece muy buena idea. Es un mercado inmenso. Por suerte tú no tienes ni voz ni voto en los asuntos de mi empresa. Ese tal Edison Barrantes es cliento vuestro, ¿no? Claro. Negocio redondo. Os lleváis algo por un lado o por el otro. Precisamente por eso. Porque ambos sois nuestros clientes, velamos por vuestros intereses. Mira, Nuria, diría Quintero que como tiene muchos clientes, te dé otro para que tú te entretengas. Y así dejas de meterle a mi hermano ideas en la cabeza que luego pagamos muy caras. Deberías abrir un poco la mente, Marta. América es el territorio natural perfecto para la expansión de empresas españolas. América para los americanos. Y si yo estuviera en tu hogar, me preocuparía más de mi novio y menos de sus negocios. Me preocupo por Jaime todo lo que puedo. Desde luego infinitamente más que tú que solo pienses en ponerle la zancadilla. Que parece mentira que seáis familia. Ay, Nuria, hija, no te enteras. Se te dicen las cosas claras y tú no te enteras, no tienes remedio. ¿De qué me tengo que enterar, Marta? De que mientras tú enredas con tus escrituras y tus contratos, mi hermano busca en otra parte el cariño que tú no le das. ¿Qué dices? Ya no sabes qué inventar para hacerle daño. Me quieres poner en su contra porque soy lo único que tiene, ¿verdad? Como tú quieras. Sigue haciéndote la tonta si quieres, pero luego no digas que no te avise. Bueno, Marta, dime lo que me tengas que decir porque me están esperando. Jaime se ha acostado con Enar. Sí, sí, con su secretaria. Esa chica tan guapa y tan espabilada de las minifaldas. Te lo estás inventando. ¿Acaso no les has visto? No, pero no hace falta ser muy lista para deducirlo. El día que Jaime supo que yo había firmado las patentes no pasó la noche en casa. Y luego vi en el bolsillo de su pantalón el pasado a ordenar. Eso no significa nada. Pasador, que ha vuelto a lucir la susodicha. Dos más dos suelen ser cuatro, Nuria. Solo hace falta ver cómo se miran. Seguro que te has dado cuenta. ¿Ya has acabado de soltar todo tu veneno? Si no te importa. Gracias por ver el video.